Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito maunaki, pure flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. Taki-taki, 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 en la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Eh, eh, el puri sobresale de tu traje, no trajo pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Eh, eh, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito. besito baby, taki taki, taki taki rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this is from the BDA He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a whizzie ball But I'm a boss, who you gonna leave me for? You got no class, you broke still I be talking cash when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich, you know, work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje, no traje p*** Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer la p*** Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party We used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me What my taki-taki wants, yeah, my taki-taki girl Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Gracias por ver el video.